El barco Aquarius atracará este fin de semana en el puerto de Valencia con más de 600 migrantes y refugiados. Para analizar con qué recursos cuenta la comunidad y a cuántas personas puede recibir, se ha reunido en Valladolid la Mesa de Seguimiento Permanente de Acogida al Refugiado. La conclusión de la reunión es que Castilla y León, que ya acogía 1.400 refugiados, está preparada y coordinada para acoger a las personas que sea preciso. Así lo ha confirmado la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, que ha ofrecido de nuevo al Gobierno de la Nación la colaboración ante esta emergencia humanitaria. Nuestra comunidad ofrecerá de manera inmediata al Gobierno 10 plazas para la atención de menores no acompañados en dispositivos residenciales propios de la comunidad autónoma. Asimismo, las entidades HACEN y Cruz Roja disponen de unas 50 plazas en Castilla y León para su uso inmediato, de lo que ya está informado el Ministerio a través de sus organizaciones nacionales. La Junta de Castilla y León creó la Mesa de Seguimiento Permanente de Acogida al Refugiado en 2015 a raíz de la crisis humanitaria derivada de la Guerra de Siria. En 2016 había en Castilla y León 141 plazas para la acogida de refugiados de HACEN y Cruz Roja en colaboración con el Gobierno Nacional. En este momento, estas entidades cuentan hoy con 525 plazas de primera acogida y acogida temporal, 384 plazas más que en septiembre del 2015, que fue cuando se constituyó esta mesa. En solo dos años se ha cuadriplicado su capacidad de atención. Una muestra más de que Castilla y León es tierra de acogida, de solidaridad y abierta a los refugiados. Gracias.